Navidad en Evergreen Al norte de Vermont, tan al norte que en los días claros incluso se puede ver el polo norte se encuentra el mágico pueblo de Evergreen Hay quien dice que es por cómo lo decoran lo que hace que sea tan especial pero otros creen que es por algo que nadie espera una bola de nieve Pide un deseo, pero solo si estás seguro de lo que realmente quiere tu corazón Pero esta no es una bola de nieve cualquiera, no Dicen que la agitas y si pides un deseo de corazón la magia de la Navidad lo hará realidad Sí, sé lo que estáis pensando ¿Cómo va a conceder deseos una bola de nieve? Bueno, tal vez la historia de la Navidad en Evergreen os ayude a creer Atención, allá vamos Estos chicos están ya vacunados y listos para su primera Navidad Son una auténtica monada Sí que lo son ¿Cómo está la madre? Molly va a estar muy ocupada cuidando de los pequeños Te echará mucho de menos Y yo a ellos también A todos mis pacientes peludos Un momento, ¿no tendrás pacientes peludos en Washington? Sí, los tendré, pero trabajaré en una gran clínica No sé si tendré tiempo para acariciar a Carlino ¿Los echarás de menos? Por supuesto, pero es una gran oportunidad No puedo dejarla pasar Tienes los datos del Dr. Myers en Montpellier, ¿verdad? Sí Es un buen veterinario Sí, lo sé, pero... ¿Será diferente? Ya Pero lo diferente es bueno ¿Verdad? Tener un montón de cachorros es diferente, pero también es bueno, ¿no? Sí, estoy deseando encontrarles un nuevo hogar Adiós, Ali Tenemos que encontrar un hogar para ti, Frank Joe ¡Hola! Ya ha llegado Hola, cariño Mi pequeña No, esto no es una despedida Solo he venido a dejar a Frank y me prometisteis que no lloraríais No lloro, es que estaba picando cebolla Volveré justo después de Navidad Lo sé, Ali, pero luego volverás a marcharte Para siempre Y yo solo tendré este pececito para recordarte Creo que yo debería encargarme de Frank Gracias Washington cuenta con todas las comodidades modernas Lo sé ¿Teléfono? Lo sé Creo que incluso tiene aeropuerto Cariño, solo quiero estar segura De que tú estás segura Porque es un gran cambio, Ali Estoy segura Es una gran oportunidad y además me apetece mucho un cambio No estoy hablando solo del trabajo No, mamá Ya lo hemos hablado Spencer y yo hemos decidido probar de nuevo Rompisteis por una razón, cariño Lo comprendí Sí No sabíamos llevar nuestra relación a distancia Pero ahora vamos a estar en la misma ciudad Y no habrá problemas Vas a pasar la Navidad con él, Ali Y eso es un paso importante Me abrazas para que me calle, ¿verdad? No, te abrazo porque te quiero mucho ¿Y para que te calles? Está bien Tengo que irme Te quiero Te quiero Lo siento, Gucha ¿Tienes prisa por empezar tus planes navideños? Sí, voy a marcharme del pueblo Pues asegúrate de mirar el tiempo antes de ir al aeropuerto La madre naturaleza puede ser impredecible Oh, Spencer Estaba a punto de salir Feliz mudanza, Washington No me mudo todavía Es el día de hoy Voy a firmar el contrato de alquiler de mi nuevo apartamento Lo siento ¿Hacen tarjetas para eso? Hacen tarjetas para todo No puedo creer que por fin vayamos a vivir juntos en la misma ciudad Y a solo cinco manzanas de distancia Desde luego será mucho más fácil vernos Sí, he preparado cosas increíbles Cenas, fiestas Oh, y el día de Navidad Tú y yo iremos a la mansión de mi jefe En Los Hamptons Uno de los socios incluso me ha ofrecido su helicóptero para que vayamos ¿Un helicóptero? ¿En serio? Más vale que te acostumbres, ¿de acuerdo? Es un nuevo comienzo para nosotros Sí, me hace mucha ilusión Pero quiero asegurarme de que no nos estamos precipitando Ali, lo entiendo De verdad que sí, ¿vale? Solo quiero dejar atrás los últimos meses Y empezar de nuevo Es Navidad, ¿no? Claro, tienes razón Y además, a mí Me encantan las fiestas elegantes Estupendo Oye, tengo muchas ganas de verte Tengo que volver al trabajo Muy bien, luego hablamos Sí Adiós Yo puedo ser elegante Tengo que dejarte La Navidad me llama Vale, hasta pronto Lo siento Última llamada de trabajo, lo prometo Eso dijiste después de la última Y de la anterior Y de la anterior a la anterior Y también dijiste que... Oh, vale Eso, we Estoy oficialmente de vacaciones Tú y yo rumbo a Florida Para un crucero el día de Navidad Será divertido Sí Nos divertiremos en Florida Se supone que la Navidad es fría y con nieve, pero... ¿Según quién? Santa Por eso llevo ropa de abrigo Oh, no lo sabía Pero dime, ¿qué tal esto? Tan pronto como lleguemos al hotel Pondremos el aire acondicionado a tope Llenaremos la piscina de hielo Y será como vivir en el Polo Norte Estás loco Podrías haber llegado a Washington andando No tenemos suficiente nieve, ¿de verdad? Esto es para el festival navideño Ya sabes, ese que vas a perderte Sí, sé que me perderé el festival Gracias por recordarme En serio, el que se haga cargo de esto cuando te vayas Estará como un cencerro Te lo aseguro Eres tú quien se hará cargo ¿Qué te he dicho? Oh, no me digas que vas a llevarte este trasto a Washington Sí, por supuesto Es la camioneta de mi abuelo Y a mí me encanta Pues ella a ti te odia No sé por qué somos amigas Porque soy la única que te dice verdades Como que no vas a poder arrancarla ¿Ah, sí? Presta atención ¡Arrancado! Genial Ya puedes llevarme al ayuntamiento No, tengo que ir al aeropuerto Está de camino Y esta caja es muy difícil de llevar Así que vamos Ali, tienes que entrar Tengo que irme Pero, quiero que lo veas Vamos a cambiar algunas cosas Vamos De acuerdo Un minuto Un minuto Madre mía Está todo precioso Gracias Has hecho un gran trabajo Gracias Este copo de nieve necesita más Brillo ¿Brillo? Vale Ahí viene el alcalde No he tomado relajante para esto No es suficiente en todo Evergreen Michelle Tengo una idea Hola, Ezra Hola, ex residente Oye, no me he ido todavía ¿Qué sí te ha ocurrido esta vez, Ezra? Deberíamos tener una aplicación Ya sabes Una experiencia interactiva El festival es dentro de cinco días No podemos crear una aplicación Vamos Tenemos que actualizar el festival Modernizarnos un poco Es el primer año que lo organizo yo Y no quiero modernizar nada Es mi primer año como alcalde Y quiero modernizarlo todo Tu padre fue alcalde treinta años Y le gustaba así A eso voy No quiero que sea el festival de nuestros padres Ali Oh, a mí no me mires Soy una futura ex residente Hola a todos He venido a llevar Para hola Cuenta, ¿cómo va el hostal? Oh, Dios mío Genial Abrimos en dos semanas No puedo creerlo Es estupendo que hayas venido A Evergreen A abrir tu negocio Gracias Al contrario que los dueños Que se marchan Bueno, ya vale No me hagas contarles Lo del incidente Del segundo curso Suelten tu nuevo trabajo Michelle Dado que el doctor Hadley Se ha jubilado Necesitamos a alguien nuevo Que interprete a Santa Claus Y estoy pensando en buscar a alguien Más joven Más Atractivo Tarde He contratado a alguien de Barlington Oh, creo que lo he visto Se parece a Santa Claus Incluso sin vista Ya está aquí Estará preparándose para el papel Muy bien Si preferís lo tradicional Pero, ¿qué me decís del coro de niños? ¿No podrían cantar Villancicos nuevos? Dame un respiro Impresionante Tenemos ángeles En nieve Bastones de caramelo Adornos Duendes Chimenea Chimenea no es una palabra navideña Es por donde baja Santa Sí, pero se usa todo el año Vale, vale ¿Qué te parece Pastel de frutas? Muy bien ¿Muy bien? Vale Es mi turno Tu turno A ver Vale Ángeles Nieve Bastones de caramelo Adornos Duendes Pastel de frutas Y... Pan de jengibre Esa es muy buena Gracias Pero, papá Ahora tengo hambre De acuerdo Mira, sí Yo creo que podemos parar Y comer algo antes de llegar al aeropuerto Evergreen Vamos allí De acuerdo Suena bien Se vende ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, Henry ¿Qué pasa? Oh, no, no, no Aún no le toca Oh, no Voy camino del aeropuerto ¿No puedes llamar al doctor Myers? Oh Vale, está bien Estaré allí tan pronto como pueda ¿De acuerdo? Sí, voy para allá Ya hemos llegado, papá Es precioso ¿En serio? Bueno, sé que no quieres que me vaya Pero esto es ridículo Oh, caramba Este sitio es precioso ¿Cómo es que no hemos venido nunca? Oh, vaya Es perfecto Así es como tiene que ser la Navidad Bueno, Florida también es así Pero con más palmeras Hola ¿Necesitas ayuda? No Arrancará enseguida Eso espero Pues suerte No puedo creer lo que has hecho Cuando cuentes la historia Quiero llevarme todo el mérito Así que digamos que lo he hecho Bueno, ¿cómo puedo agradecértelo? Indicándonos un buen sitio para almorzar Oh, ahí tenéis la cocina de Chris Kringle Los mejores platos navideños Si no lo digo Porque sea de mis padres La cocina de Chris Kringle Veo que os tomáis muy en serio la Navidad Por aquí, ¿no? Oh, sí Ya lo creo Gracias por tu ayuda No habría arrancado sin ti No es nada ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, preciosa! Hola, Henry Hola, Ali Lo siento, Henry Esta chica no está de parto ¿Estás segura? La he oído mugir Las vacas mugen Es lo normal Era diferente Era un mugido de... ¡Estoy a punto de dar a luz! Repasa tus conocimientos sobre mugidos Porque está bien ¿Y si sucede cuando tú no estés aquí? Llama al doctor Myers de Montpellier Yo tengo que coger un avión Ay, Dios La vida en la gran ciudad te cambiará Los cambios son buenos Mira eso Has construido un establo nuevo Eso no es malo, ¿verdad? Aún no lo he usado Y no es más que un establo Yo seguiré siendo Ali Pero en una nueva ciudad ¿Qué vas a hacer con el viejo establo Cuando te mudes? No lo sé Derribarlo, probablemente ¿Ves, Henry? Otro cambio Está en el aire Puedo sentirlo Feliz Navidad Feliz Navidad, Ali Allá vamos Adiós Adiós, Henry Aquí tienes Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad ¿De verdad que esta bola de nieve concede deseos? En el cartel dice que solo si estás segura de lo que quiere tu corazón ¿De dónde ha salido esta bola? Eso nadie lo sabe Un día, después de abrir el restaurante, apareció en nuestra puerta Y ha estado allí desde entonces con ese cartel La gente viene de todas partes a pedir deseos Es una tradición en Evergreen ¿Alguna vez has pedido uno? Sí Lo he hecho Cuando lo encontramos pedí el deseo de tener una hija como tú ¿Y sabes qué? Mi deseo se cumplió ¿Te gustaría probar? Claro Muy bien Con cuidado, Zoe Deseo pasar la Navidad aquí, en Evergreen Tu turno, papá No, gracias Oh, vamos, papá No seas tímido Estoy seguro de que lo que Zoe ha deseado es bueno para los dos Muy bien Gracias Cuéntanos si se cumplió tu deseo, ¿vale? Vale Adiós Adiós, cariño Feliz Navidad ¿No podemos quedarnos un poco más? Zoe, cuanto antes nos vayamos, antes llegaremos a Florida Florida no está mal, pero... ¿Pero qué? Papá, por favor, mira este sitio Te prometo que Florida será muy divertida Y tú y yo pasaremos la mejor Navidad de nuestra vida ¿De acuerdo? De acuerdo, papá Vale Bien Abróchate el cinturón Así que... ¿Ya te marchas? Con las maletas y lista para marcharme Mamá No voy a llorar Volverás la semana que viene Exacto Así que tendremos tiempo para despedirnos, entonces Vale Feliz Navidad Feliz Navidad, cariño Que tengas un buen vuelo Tranquila Adiós, papá Adiós, cariño Abrazo, familia Vale Vale Os quiero mucho Y nosotros así ¿Picando cebolla? Sí Es por aquí Sí, ya es Tiene su billete Aquí el equipamiento Que tenga un buen vuelo Adiós Hola Que tenga un buen vuelo A Washington, por favor Bien, dígale que el doctor Bell a mí ha llamado Y que volveré después de año nuevo Sí, muchas gracias Última llamada de trabajo Lo prometo Tranquilo, papá Me estoy divirtiendo ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu parte favorita hasta ahora? Evergreen, por supuesto Vaya, hola Si están aquí mi mecánico y su ayudante Hola, ¿qué haces aquí? Voy a coger un avión Nosotros también Vamos a Florida Yo voy a Washington Me llamo Ali, por cierto Yo soy Ryan Y esta es Zoe Hola, Zoe ¿Qué tal el almuerzo? Espectacular Y pedí un deseo en la bola de nieve Sabía lo que deseaba mi corazón Mi abuelo solía decir El corazón sabe lo que quiere Incluso cuando la cabeza no lo sabe Dime, ¿qué pediste? No puedo decírtelo O no se hará realidad Pero estoy empezando a preocuparme Porque no parece que vaya a cumplirse Deberías desearlo de nuevo Darle un poco de impulso Pero... No tengo aquí la bola Es bastante poderosa Apuesto a que huirá tu deseo Desde donde esté Lamentamos informarles Que debido a la fuerte nevada Cerraremos las pistas Y cancelaremos todos los vuelos Vamos Estupendo, gracias Hola Hola ¿Tenéis hotel para pasar la noche? Sí, lo tenemos Sí, pero vamos a comer algo antes ¿Y tú? Voy a regresar a Evergreen No está lejos ¿Vas a conducir con esta tormenta? Por favor Mi camioneta ha vivido cosas peores Y con suerte Mañana todo volverá a la normalidad Entonces esto significa Que no vamos a Florida No, tenemos tiempo de sobra Para coger nuestro crucero ¿Un crucero? Eso suena a una Navidad muy elegante Y desde luego más cálida Sí Será genial Bueno Ha sido un placer Igualmente Es posible que Nos veamos por aquí mañana Sí Y si no nos vemos Feliz Navidad Feliz Navidad, Ali ¿Mesa para dos? Sí, para dos Muy bien ¡Ali! Hola Malas noticias El vuelo se ha cancelado Por la tormenta de nieve Iba a salir Para recogerte En este momento Lo siento mucho Espero poder volar mañana Mañana trabajo Oh, pues cogeré un taxi Desde el aeropuerto No tendrás dudas, ¿no? Spencer Yo no he provocado La tormenta de nieve Cuando llegue todo irá bien Tranquilo Claro Por supuesto Hablamos mañana Sí, claro Hasta mañana No vamos ¿En serio? Pensé que querías Que me quedara en Evergreen ¿Puedo sentarme donde quieras, señor? Gracias Será muy fácil ¡Ali! Hola Pensaba que volverías a Evergreen Esa era mi intención Pero la camioneta ha vuelto a pararse ¿Quieres que fijamos arreglarla de nuevo? Gracias, pero... No, comeré algo y lo intentaré de nuevo Si no arranca, entonces... Buscaré un hotel aquí Siéntate con nosotros Háblanos de Evergreen Dime, ¿qué te gustaría saber? Pues... ¿Qué hacéis en Navidad? Oh, todos los años celebramos un gran festival Gracias Con comida, juegos y un coro Vienen de todas partes a verlo Es la fiesta más importante del pueblo Dime, ¿a qué te dedicas? Tengo una clínica veterinaria Oh, la tenía Ahora voy a trasladarme a Washington Para empezar un nuevo trabajo Y darle un giro a mi vida ¿Entonces no vas a pasar la Navidad en Evergreen? No Por primera vez en toda mi vida El festival parece divertido Lo es Pero... No tan divertido como Florida Allí tienes la playa Sí, ya Será genial Eh ¿Quieres ver algo? Claro Mira esto Doblas una vez Y luego otra vez Y cortas los trocitos por los lados ¿Vale? Unos triangulitos Y al abrirla Tenemos un copo de nieve mágico ¡Qué guay! Sí, me lo enseñó mi madre Me dijo que de esta forma Llevaría la magia de la Navidad de Evergreen Fuera donde fuera Genial Mi madre hacía la mayoría de nuestros adornos navideños ¿Te gustaría hacerlo tú misma? Claro Voy a enseñarte Dame uno Aquí tienes Muy bien Tu turno Vamos Dobla A ver ¿Así? Oh, se te da bien Buen trabajo Aprendo de la mejor La clave es cortar esos triangulitos Ya He hablado con él ¿Y qué dice? Dormirá en un hotel e intentará volar mañana por la mañana Será una gran tormenta si han cerrado el aeropuerto Por suerte lo nuestro es organizar un festival Sí, mi primer festival y se forma una tormenta de nieve Vamos, hombre, relájate Todo irá estupendamente Muy bien, gracias por su paciencia De nada Tranquila De acuerdo, sí Gracias de todos modos Han cancelado tantos vuelos que no quedan habitaciones No puedo quedarme Sí, a nosotros nos ha ocurrido lo mismo Voy a ver si puedo arrancar mi camioneta ¿Podrías venir conmigo a Evergreen? Sí, o sea, sí Podríamos volver a Evergreen ¿Verdad, papá? Eres muy amable ¿Pero dónde nos quedaríamos? ¿Hay algún hotel o algo? Ah, más o menos ¿Sí? Ah, hola, Ali, hola Oh, es terrible Oh, lo siento mucho Ah, ah 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 Sí, claro que podrían quedarse aquí Si no les importa que esté a medio terminar Acondicionaré una de las habitaciones Estupendo De acuerdo, nos vemos luego Adiós Oh, vaya, ¿qué te parece? Mis primeros clientes Sí Bien, podéis dejar el equipaje aquí detrás Sube, cariño Así Cruzad los dedos ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin! Chicos, abrochaos el cinturón Evergreen ¡Haya, vamos! Ali ¿Sí? Mi padre cura personas y tú animales Que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí Aunque mis pacientes me dicen dónde les duele Oh, está claro que nunca has visto un reno dolorido Hay mucho de esto Oh Oh, es Henry, ¿lo sujetas? Sí Hola, Henry Ali, Buttercup está de parto No, 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 ya te lo dije, le falta una semana Pero está mugiendo como una loca ¿En serio? Sí, y fuerte De acuerdo, en realidad voy de regreso al pueblo ¿No te marchas? Olvídalo, Henry, es una larga historia Llegaré enseguida Adiós Gracias, Ali Oiga Bueno, chicos, tendremos que hacer una pequeña parada Sí Henry, tenías razón, está de parto Reconozco sus mugidos ¿Cómo puedo ayudar? Vale, Henry Tráeme un gran cubo de agua caliente Y Ryan, tráeme mi maletín Hecho Vale ¿Y yo puedo echar una mano? Sí ¿Puedes deshacer una bala de heno? Tenemos que hacer un nido para el bebé Vale, de acuerdo Toma Esto es un desastre, ¿qué vamos a hacer? Podemos arreglarlo No tenemos dinero para eso Chicos, ¿qué sucede? He recibido tu mensaje Mister Tacaño me daba un sermón sobre finanzas municipales Ha estallado una tubería en el ayuntamiento Y encima el agua se ha congelado Es como una pista de patinaje Lo arreglaremos a tiempo Claro, si hubiera dinero en el fondo de conservación Pero el festival era para recaudar dinero Para el fondo de conservación Es bastante irónico, ¿no? Lo siento Ha sido increíble Es preciosa Sí, es una belleza Gracias por tu ayuda ¿Me ayuda? Sí, tu ayuda No lo habría conseguido sin ti Ali tiene razón, Sawi Te has ganado el derecho a bautizarla De acuerdo Pero esto es importante Voy a necesitar un minuto ¿Cómo debería llamarte? Oye, gracias ¿Por qué? Por hacer que se sienta necesaria Es un momento muy especial Y me alegro de que lo haya vivido Echaré de menos todo esto Viendo cómo eres con los animales Creo que ellos también te echarán de menos Atención todos He decidido que el bebé debe llamarse Copo de nieve Perfecto Me encanta Es la hora de la cena ¡Vamos! Ya lo tienes Busca, eso es Por ahí, ve con tu mamá Muy bien ¿Y qué hacemos? ¿Cancelar el festival de Navidad? No, no No puedes cancelar el festival El pueblo lleva todo el año esperándolo La única forma de celebrarlo Es encontrar otro lugar para celebrarlo No hay ningún sitio con espacio suficiente Se acabó Voy a llamar a Ali No, no, no puedes Este ya no es su problema No puedes llamarla Zoe, tenemos que irnos Pero me encanta Copo de nieve Si fuera por ella, la metería en su maleta Cada vez tienes más animales Utilizarás el viejo establo O el nuevo de una vez por todas Oh, espera un segundo ¿Ali Shaw? Es la calma, que no te entiendo Está entiendo, está alucinando Oh, chicos, tendremos que cancelar el festival Vaya En otro lugar ¿Pero adónde? Zoe, vamos Oye, siento mucho lo del festival Es una faena Eh, Henry Creo que ya sé cómo podemos dar buen uso A tu nuevo establo ¿Te gustaría celebrar aquí el festival de Navidad? Claro Oh, papá Mira, es precioso Vamos, no te quedes ahí Sí, vamos dentro Y aquí tenemos el comedor Parece que estamos en un cuento de hadas ¿Te ha dado tiempo a decorarlo? Oh, he trabajado a marchas forzadas Pero no he podido conseguir un árbol Yo tampoco lo he conseguido El hostal es precioso Gracias por dejarnos pasar la noche aquí Bromeas, estoy encantada de recibiros ¿Os apetece ver el resto? Sí Sí Vale Eh, subid vosotras Os alcanzaremos enseguida De acuerdo Vale Gracias Adiós Adiós Escucha Solo quería agradecerte una vez más Que nos hayas atendido tan bien a Shogui y a mí Es un placer Y espero que el aeropuerto dé día libre a vuestro vuelo mañana Sí, sí En lo que a vuelo se refiere este ha sido bastante movidito Dudo que veamos muchas vacas en el crucero Oh, un crucero con vacas será divertido Oye, si no te importa que te lo pregunte ¿Por qué a Florida? Sarah, mi mujer falleció el año pasado antes de Navidad Y fue muy duro Así que cada bastón de caramelo, cada árbol de Navidad nos lo recuerda Y este año quería que Shogui tuviera sol Palmeras, Florida Y alejarla de la Navidad lo más posible Y yo te he traído a la versión de Vermont del Polo Norte Sí, parece el Polo Norte, es cierto O un barrio del Polo Norte Sí, un barrio del Polo Norte Exacto Bueno, si te sirve de consuelo, creo que Shogui está bien Es muy optimista Es una niña increíble Gracias El mérito de su optimismo es de Sarah Aunque ahora he dejado de trabajar en urgencia Sigo trabajando muchísimo Eres muy duro contigo mismo No hay que ser perfecto para ser un buen padre Bueno, de todos modos Gracias Ya Cuidado chicos Estáis debajo del muérdago Oh, eso es No, yo Eso sería como un chiste malo Yo tengo que irme Buenas noches Spencer Hola No tenías por qué traerme comida Oh, soy tu madre Claro que tenía que hacerlo ¿Y para qué has decorado la casa? Si ni siquiera vas a estar aquí Lo sé, no he podido evitarlo Al menos no he colocado el árbol No soy una loca de la Navidad Eres una gran loca de la Navidad Exacto Dime, ¿qué tal Ryan y Shogui? Pues están en el hostal Él parece un buen hombre Lo es, sí Es médico Y padre viudo No sé cómo lo hace ¿Has hablado con Spencer? Sí, sí Lo he hecho hace un rato Todo está bien Cariño Mientras creas que estás haciendo lo mejor para ti Tendrás todo mi apoyo Lo creo Gracias Esto no será lo mismo sin ti, cielo Creo que por eso tu padre y yo estamos hablando de jubilarnos ¿En serio? Tu padre es el que más habla del tema Yo me dedico a escucharle ¿Tú no quieres hacerlo? No me imagino lejos de Evergreen Pero si mi hija puede comenzar un nuevo capítulo en su vida Sus padres también pueden hacerlo No se lo digas a nadie Y mucho menos a Ezra ¿Su corazón no lo soportaría? Yo tampoco Tengo que irme o llegaré tarde ¿A dónde vas ahora? A repartir alegría navideña Y tal vez pasemos por el hostal a ver a Zoe y a Ryan Me vendría bien un poco de alegría ¿Puedo acompañarte? Sí, por supuesto, cielo Ve por tu abrigo De acuerdo ¿Tienes algún siete? Roba, papá ¿Otra vez? Soy muy buena ¿Qué es eso? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola, Ali Ryan ¡Hola! ¡Israel! Está en el hostal con Bárbara Los vuelos se han reanudado Y he pensado que podríamos ir juntos al aeropuerto Por supuesto Sí Estupendo Te presento a mi amiga Michelle Hola Hola, Michelle Hola Y creo que ya conoces a mis padres Hola, hola Me alegro de volver a veros Él es el doctor Ryan Bellamy ¿Doctor? Y él es el alcalde, Ezra Green ¿Eres médico? Así es ¿Sabes? El médico del pueblo acaba de jubilarse Déjalo en paz, Ezra Vale Lo siento Iré directo al grano Prestadme atención Tengo malas noticias Acaban de cortar la carretera ¿Qué? Sí Ha habido un desprendimiento de rocas No puedo creerlo ¿Cuál es el problema? Pues que el pueblo solo cuenta con esa carretera Y ahora está bloqueada por un montón de rocas Bueno, ¿y cuándo la reabrirán? Mañana Tal vez Mañana Pero perderemos el vuelo Sí Tiene que haber otra forma de salir de la ciudad ¿Motos de nieve? ¿Quitanieves? Un helicóptero ¿A quién le importa cómo salir? ¿Qué hay de cómo entrar? No podrá venir nadie al festival Eso es terrible Bueno, ¿puede venir todo el pueblo? He invitado a gente de Montpellier Barlington Alí, ¿qué podemos hacer? Vale, a ver ¿Por qué no nos reunimos en el establo de Henry esta noche? Podemos planificar el festival Sí Si despejan la carretera bien Y si no, el festival será solo para Evergreen Y sus invitados Vale, ya me siento mejor Otro problema que podría haberse resuelto Con una aplicación Oh, Esra, por favor No, es una idea magnífica Toda la ciudad podría usarla Oye, lo siento mucho Si no hubierais venido, no estaríais atrapados No causaste el desprendimiento ¿Verdad? No, pero le presté el martillo neumático a mi vecino Solo quería que esta Navidad fuera mejor Bueno Ya que pasaréis otro día aquí Podría ayudar a que esta Navidad sea mejor Para Zoe Tenemos nieve de sobra ¿Qué te parece? Creo que es perfecto Buen trabajo, chicos Es impresionante Voy a hacer una foto ¿Listos? Uno, dos, tres Oh, perdonad Tengo una llamada Vuelvo enseguida Vale Vale Veamos Hola Hola ¿Estás en el aeropuerto? No, la tormenta bloqueó anoche la carretera Lo siento Tendré que quedarme al menos otro día ¿Por qué no te quedaste en Barlington? No encontré habitación Tendría que haber dormido en la camioneta Ah, bueno ¿Y cuál es el plan? Verás La verdad es que estoy pensando que tiene más sentido que me quede aquí Pero, ¿y qué hay de la Navidad? Spencer, mis padres están hablando de jubilarse Podría ser mi última Navidad en Evergreen Tenía muchas ganas de estar contigo, eso es todo Lo sé, yo también Pero iré después de Navidad Tendremos tiempo de sobra Sí, María Te llamo mañana Adiós Adiós ¡Ali! ¡Ah, es genial! Son ángeles de nieve Son preciosos El mío parece más bien un gorila Un gorila navideño Es muy divertido Deberíamos tener un detalle con Bárbara Ha sido muy amable con nosotros Eh... Sí, ha sido encantadora Tengo una idea ¿Estás aquí? Estoy aquí ¿Qué es esto? Hemos pensado que ya que vamos a quedarnos una noche más Lo menos que podíamos hacer era conseguirte un árbol No teníais por qué hacerlo Pero me encanta ¿Podemos decorarlo? Por supuesto Vamos a buscar adornos ¿Lo abrimos ya? Adelante De acuerdo ¡Qué bien huele! ¿Qué tal van tus intentos de huir de la Navidad? Muy bien, como ves Pero, ¿sabes? Hay algo en este lugar que hace que resulte muy difícil resistirse al espíritu navideño Es el efecto de Evergreen Yo he decorado mi casa aún sabiendo que no voy a estar... O... Menos mal que lo hice ¿Por qué? Ah... Al final no voy a ir a Washington a pasar la Navidad ¿No? ¿Por qué no? Es complicado Hay alguien Ah... Spencer Tuvimos una relación a distancia durante dos años, pero la separación pudo con nosotros Habíamos planeado pasar esta Navidad juntos y ver si seguía habiendo... algo Sí, lo entiendo, lo entiendo Sara y yo también empezamos así Yo estaba en Boston y ella en un pueblecito de Ohio Pero a vosotros os funcionó, ¿no? Supongo que saber que terminaríamos juntos nos ayudó a sobrellevarlo De hecho... Consideré mudarme allí y convertirme en el médico del pueblo Sí Ahora me gustaría haberlo hecho Es que en mi trabajo no me deja tanto tiempo libre como me gustaría para estar con Zoe Bueno, no se lo digas al alcalde Te abriría una consulta en el ayuntamiento Doctor Bellamy, suena bastante bien Sí, sí, el doctor Bellamy le atenderá enseguida ¿Te gusta? Sinceramente Este es... El último lugar en el que pensé que estaría tres días antes de Navidad Lo mismo digo Pero... No está tan mal No No está tan mal ¿Estáis preparados? Tenemos los adornos Vamos A decorar el árbol Sí, vamos Es el mejor árbol del mundo Estoy de acuerdo Apuesto a que el del festival no será tan bonito Lo veremos cuando vayamos esta noche al establo ¿Hay festivales de Navidad en tu nueva ciudad? Creo que sí, pero no se parecerán al de Evergreen Entonces, ¿por qué te mudas? Bueno, llevo aquí toda mi vida y este es un lugar maravilloso Es el mejor, pero... El mundo es muy grande, Zoe Y quiero conocerlo Estoy lista para un cambio Y como decía mi abuelo Cuanto más te alejas de donde comenzaste, más cerca estás de donde debes estar Pero... ¿Y si debes estar aquí? Chicos... ¿Estamos listos para colocar el ángel? ¿Quién quiere hacer los honores? Yo, por favor Vale, adelante, Zoe ¿Lista? De acuerdo Allá vamos Sí Muy bien Vale ¿Todos listos? ¿Listos? ¿Y...? ¿Redoble? 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 ¿Sí? ¡Bien! 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 ¡Oh, mira! ¡Guau! ¡Bien! 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 Oye, papá, ¿puedo unirme al coro? Es para el festival, no estaremos aquí, ¿recuerdas? ¡Sogu y cielo, feliz Navidad! Mamá, seguro que quieres poner los puestos de artesanía detrás. Esa, me estás volviendo loca, yo estoy a cargo del festival, yo, no tú. El festival es parte importante de la ciudad y yo soy el alcance, yo, no tú. Tu padre se jubiló y nadie más quería el trabajo. Esa fue mi victoria. Esa, lo tengo controlado, ¿vale? No hay ningún problema, diga. Vale, sí, entiendo. Tenemos un problema. Lo sabía. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? No tenemos comida para el festival. ¿Qué? La señora Wallace y las damas de la iglesia se encargan de la comida y los dulces, pero ayer fueron a Montpellier para un club de lectura y ahora lo que resulta... No pueden volver porque la carretera está cortada. Vaya. Exacto, y aunque la abran mañana no tendrán tiempo suficiente para preparar todo lo que necesitamos. Tiene que haber algo que podamos hacer. Espera un segundo, tengo una idea. Disculpad, amigos, un momento de atención, por favor. Que levante la mano a quien le guste cocinar. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Qué ha pasado con toda la harina? La tienes encima, papá. Ya veo, sí. Se está terminando la mantequilla. Mira, coge mis llaves. Ve al restaurante de mis padres. Allí encontrarás todo lo que nos hace falta. Zoe, ¿podrías quedarte con Ali un rato? Sí. Adiós, papá. Veo que no será un problema. ¿Qué os divirtáis? Mientras, ¿qué tal si te enseño a decorar los calcetines de Navidad? Genial. Vamos. ¿Lo tienes? Genial, Carol. Muchas gracias. Adiós. ¿Haciendo galletas para Santa? Son para el festival. Es muy amable de tu parte. No es nada comparado con lo amables que sois vosotros. Especialmente Ali. Ojalá pudiéramos devolverle el favor. Bueno, un pajarito me ha dicho que no tiene árbol de Navidad. No, no lo tiene. Gracias. Perdona, no he entendido tu nombre. Soy Nick. ¡Feliz Navidad! ¿Sabes? Parecemos elfos en el taller de Santa Claus. Tienes razón. Te dije que sería divertido. Así es. Díselo a papá, ¿vale? ¿Por qué? A él no le gusta que yo esté triste. Se preocupa mucho por mí desde que mamá murió. No sé cómo hacerle entender que estoy bien. Pero a veces no pasa nada por estar triste, ¿verdad? Sí. Y lo estoy. Algunas veces. Y papá también. Eso es muy normal. Pero otras veces estás contenta. ¿Verdad? ¿Recuerdas algo divertido que hicieras con tu madre en los días de Navidad? Sí. Un juego donde decimos cosas navideñas con cada letra del alfabeto. Ahora juego con papá. Me encanta. Pero, ¿qué decís con la Z? ¿Qué decís con la Z? ¿Mi nombre? ¿Qué te parece? Me encanta. Mira, ¿quién iba a imaginar que a los renos les gustaban los caramelos? Voy a pegarlos. Vale. Oh, debe ser tu padre. Yo lo hago. Spence. Sorpresa. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bueno. ¿Recuerdas que un socio se ofreció a dejarme usar su helicóptero? ¿Has venido en helicóptero hasta aquí? Sí. Aterricé en las afueras y he cogido un taxi. Vamos, es todo un detalle, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, Ali. Entiendo que quieras pasar una última Navidad en Evergreen, pero... no soportaba la idea de no estar contigo, así que... aquí estoy. Perfecto. El señor. Hola, Mitchell. ¿Por qué no estás en casa? Te toca hacer el pastel de frutas. He terminado. Pues haz otra cosa. Hoy todos cocinan. Habrá comida suficiente para cinco festivales. La palabra suficiente no existe cuando se trata de Navidad. De acuerdo, Mitchell. ¿Quieres sentarte aquí un momento? Yo creo... que debes relajarte. No puedo. Tengo mucho que hacer. Pero hay tiempo de sobra para hacerlo. Todo irá bien. No quiero que vaya bien. Quiero que sea increíble. Y así será. Estás haciendo un gran trabajo. Es que Ali siempre hacía que todo pareciera fácil. Ali tenía mucha ayuda. No intentaba hacerlo todo ella sola. Sí. Está bien. Tal vez debería pedir un deseo a la bola de nieve. No serías la única. ¿Has pedido un deseo? ¿Qué has pedido? Bueno, no sé si lo sabes, pero a mí me encanta la Navidad. No, no lo sabía. Verás, te parecerá absurdo, pero me gustaría encontrar a alguien especial. ¿A quién le guste la Navidad tanto como a mí? Eso no es absurdo. Es muy tierno. ¿En serio? He pensado que podría intentarlo, ¿no crees? En Navidad siempre suceden cosas mágicas. ¿A qué hora cierra el restaurante? Vamos. Gracias. ¿Entonces invitaste a ese tipo y a su hija aquí? Sí, más o menos. Me pareció la mejor opción en ese momento. ¿Vale? ¿Tiene esto algo que ver con que te quedes en Evergreen por Navidad? No, 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 no. Es algo personal. Vale. ¡Ah! ¡Papá ha vuelto! ¡Hola! ¿Qué os parece? ¡Un árbol de Navidad! ¡No puedo creer que hayas comprado un árbol! Sí, bueno, es para... Él es Spencer. Spencer, él es Ryan. ¿Spencer? ¿El Spencer de Washington? Eso es. Sí, ha venido en helicóptero. ¿En serio? ¿Nos lo prestas? Eh, no, a mí también me lo han prestado. ¿Para quién es el árbol? Es para Bárbara. Para el hostal. Pero, acabamos de comprarle uno. Sí, es cierto. Ya le habíamos comprado un árbol para el salón y este es para el recibidor. Este será el del recibidor. Porque en Navidad nunca son suficientes árboles de Navidad, ¿no es cierto? Ya lo creo. Bueno, tenemos que irnos. Lo más probable es que abra la carretera mañana y, bueno, en tal caso deberíamos estar preparados. Para escapar de Evergreen. Sí, eso es. Eh, coge mi camioneta para llevarlo a casa de Bárbara. Nosotros iremos andando para buscar habitación para Spencer. Gracias. Sí, es una buena idea. Spencer, un placer. Igualmente. Bueno, adiós. Adiós. Estupendo. Hasta ahora. Vamos, cariño. Vamos. ¿Te atreves a caminar? Prefiero el helicóptero, pero... Vale, voy por mi abrigo. Vale. ¿Sabes? Tendrías que haber comprado un árbol para la casa de Ali. Sí. Eso habría estado bien. Me gusta mucho. A mí también. Sigo sin poder creer que hayas venido en helicóptero. Es genial, ¿eh? ¿No te parece un poco extravagante? Lo dices porque aún no estás acostumbrada. Sí, ya me conoces. Soy de gustos sencillos. Una chica de Evergreen. Pero ahora serás una chica de Washington. Sí. Vamos, Ali. ¿No te emociona comenzar tu vida en otra ciudad? ¿No te alegra salir de este pueblo por fin? Adoro este lugar. Sé que quizás no te parezca gran cosa, pero yo crecí aquí. Mira todo esto. Así es como debe ser la Navidad. Lo entiendo. Sé que sientes debilidad por este lugar. Por eso he venido hasta aquí, para estar contigo. Lo sé y lo aprecio, pero... Nos íbamos a tomar las cosas con calma. Por eso tenía que verte. No necesito más calma. Sé lo que quiero. La pregunta es... ¿Y tú? Hola, ¿qué tal? Hola. Estaba buscando vuelos a Washington. ¿Café? ¿Ahora no vuelves en helicóptero? No, no. Eso es un favor que solo se pide una vez. Ah. Yo pensaba que Ali iba a quedarse aquí en Navidad. Sí. Bueno, eso quería. Pero hablamos anoche y espero que cambie de idea. Eso está... muy bien. Sí. Sí. Una vez que volvamos a Washington y empiece en su nuevo trabajo, todo irá... como la seda. Sí. Hola. Aquí estás. Hola. 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 ¿Se puede saber por qué estáis todos de pie? Nos vamos al restaurante. El alcalde va a informarnos sobre el estado de la carretera del derrumbamiento. Bueno, al fin. Estupendo. Sí. Vale. Vamos. Amigos, prestad atención. Tengo noticias sobre el estado de la carretera. ¿La han abierto? Aún no. Oh. Tranquilos. Pero la reabrirán mañana por la noche. A tiempo para celebrar el festival al día siguiente como habíamos planeado. ¡Oh! 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 Gracias. Spencer ha venido en helicóptero. Oh, mamá, no entiendes. Os lo ibais a tomar con calma. Y esto va muy rápido. No es nada. Solo ha venido. En helicóptero. Muy bien. ¿Qué pasa con Ryan? ¿Qué pasa con Ryan? Alison Lewis, sé muy bien que hay algo entre vosotros. No, no hay nada. No pasa nada. Y no hay que darle importancia. Qué gran noticia. Podréis ir a Florida, por fin. Sí, eso es una gran noticia. ¿Sowey, no es una buena noticia? Sí, es genial. Cuento contigo. Si reabren la carretera mañana, podríamos llegar a Washington para Navidad. Bueno, si decidimos qué es lo que queremos hacer, claro. Sí, tenemos que decidirlo. Sí. Pues ya que estaremos aquí un poco más, ¿qué queréis hacer? Buenas tardes. Un día precioso para patinar. ¿Podemos ir a patinar? Podría ser divertido. Hay una pista de patinaje en el pueblo. ¿Vamos todos? Sí. Eso suena genial. Me gustaría, pero tengo una videoconferencia y me llevará un par de horas. Pero id vosotros, yo iré para allá más tarde, ¿vale? ¿En serio estás seguro? Claro. Vale. Vale. Bien, pues solo tenemos que buscaros unos patines. Sí. No sé si estoy flotando o patinando. Me encanta. Es muy divertido. Hacía siglos que no patinaba. ¿Siglos? Yo llevo años sin patinar. ¿De verdad? Así que hace menos que tú. Voy a descansar un poco. Yo también. Diviértete, Sowy. ¡Estoy volando! ¿Alguna vez se cansa? Ella estaría toda la noche patinando si la dejáramos. ¿Cómo puede haber tanta energía en ese cuerpecito? Es incomprensible. Nadie lo sabe. Sí. Sí. ¿Va todo bien? ¿Qué? Sí. Bien. Si quieres estar con Spencer, lo entiendo, Ali. No. Spencer está trabajando y esto es muy divertido. Parece un buen hombre. Lo es. ¿Sabes? Siempre... 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 Pensé que queríamos lo mismo. Aunque viviéramos separados. Veíamos las cosas del mismo modo y pensábamos igual, pero... ¿Ahora qué viviremos en la misma ciudad? Creo que eso ha cambiado. ¿Qué es lo que quieres? Me refiero... ¿A qué es lo que quieres por Navidad? Tu lista de deseos para Santa. Quiero un poni. Seguro que es más fiable que tu camioneta. ¡Eh! No te metas con ella. Era la de mi abuelo. Y me encanta. Y respondiendo a tu pregunta de que quiero... Pero... Creo que quiero... Poder sentirme siempre... Como me siento aquí, en Evergreen. Sentirte en tu hogar. ¡Exacto! Bueno, ¿qué me dices de ti? ¿Qué deseas? Eso. ¡Puedo volar! Verlo, feliz. Es todo lo que necesito. ¡Vamos, chicos! Espero que no tenga una batería de repuesto. Sí, tengo una llamada. Es Hannah. Hola. Dime, ¿qué ocurre? Sí, está aquí. De acuerdo. Sí, iremos tan pronto como podamos. Vale, adiós. ¿Va todo bien? Siento pedírtelo, pero necesitamos un médico. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Estábamos trabajando en el festival y empezó a sentirse mareada. ¿Se pondrá bien? No, no estoy bien. Cariño, danos un momento, ¿vale? No tengo suficientes guirnaldas. Y el establo no está listo. Y en dos días no hay tiempo. Y yo sé... De acuerdo, Michelle. Michelle, respira profundamente, ¿vale? No tengo tiempo para eso. Michelle, ¿recuerdas la canción de los doce días de Navidad? El dúo décimo día, mi amor, me regaló, ¿qué era? Tamborileros. Doce tamborileros, ¿no? Muy bien, ¿y cómo sigue? Sigue con once gaiteros. Estupendo, muy bien, continúa. No sé, diez, no sé. Diez. Lores. Me regaló diez lores y... Luego nueve damas y después ocho criadas. ¿No era así? Cisnes, gansos, cinco anillos de oro, cuatro pájaros cantores, tres gallinas francesas, dos tórtolas y también una pérdice en un peral. Estupendo. ¿Cómo te sientes? Mejor. ¿Cómo lo has hecho? Sufrías un ataque de pánico y contar es una de las formas que ayudan a aliviarlo. Simplemente se me ocurrió ese villancico. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estaba obsesionada por conseguir hacer esto tan perfecto como lo haces tú. Oh, no digas eso, cielo. Esto está precioso. Déjame decirte algo. No había conocido unas personas tan comprometidas con su pueblo en toda mi vida. ¿Cómo los has reunido a todos y has convertido esto en... Vamos, mira a tu alrededor. Así es como debe ser la Navidad. Es cierto. El festival va a ser increíble. Y todo gracias a ti. Gracias. ¡Gracias! 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 Pues, hola a los dos. Galletas caseras de Navidad. Muchas gracias. Ali es una cocinera fantástica. Sí. Genial. Hola a todos. Ezra acaba de llamar y hay buenas noticias. Esta noche reabrirán la carretera. ¡Ah! ¡Estupendo! Pensaba que teníamos un trato. ¿Qué pasa, Zoe? Bueno, pedí un deseo a la bola de nieve. Y creí que se hacía realidad, pero ahora no estoy tan segura. Oh. ¿Era algo que deseabas en lo más profundo de tu corazón? Sí. Todo mi cuerpo lo quería, incluso los dedos de los pies. En ese caso no creo que debas preocuparte. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Solo tienes que ser paciente. Los deseos son como las galletas de Navidad. Hay que cocinarlas a fuego lento para que se hagan bien. Zoe. Hola. Hola, cariño. El chocolate se está enfriando. Y tú, Ryan, ¿has cambiado de opinión sobre pedir un deseo de Navidad? Oh, no. Yo... Yo no creo en esas cosas, Nick. ¿Sabes? La gente está demasiado ocupada y se olvida de la magia de la Navidad. Pero si se detuvieran un solo momento y abrieran los ojos, verían que esa magia está por todas partes. No creo en esa magia de Navidad. No creo en esa magia de Navidad. ¿Puedes coger la camioneta y dejarle las llaves a Bárbara? Vale, gracias. Sí. Este es un sitio muy especial, Ali. Sí. Sí que lo es. Bueno, ¿estáis listas? Lo estamos, sí. Rumbo a Florida. Es lo que queréis, ¿verdad? Sí. Y tú te vas a Washington. Sí. Ese es el plan. Los dos tenemos lo que queremos. Eso parece. Ryan. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ali. Ali, yo... Yo quería... ¡Eh, Ali! ¿Prometes enviarme fotos del festival? Quiero ver los calcetines, el coro y el árbol. No te olvides del árbol. Claro que no lo haré, te lo prometo. Es el único árbol que tengo este año. Feliz Navidad, Sue. Feliz Navidad, Ali. Feliz Navidad, Raya. Feliz Navidad, Ali. Papá. Sí. ¿Dónde va a dejar Santa los regalos de Ali si ni siquiera tiene árbol? Buenas noches. Buenas noches. ¿Lista para el festival de Navidad? Sí, claro. ¿Lista para el festival, y tú? Sí, desde luego que estoy listo. Es el momento en el que los deseos se hacen realidad. Yo también lo creía. ¿Pero ya no? No, yo... Siempre he creído en los deseos de Navidad, pero... ¿Y si no sabes qué deseo pedir? ¿Hablas de dejar Evergreen? ¿O a Spencer? ¿Cómo lo sabes? Es increíble lo que aprendes sentado en una mesa del mejor restaurante del pueblo. Oh, claro, por supuesto. Bueno, creo que... Hablo de las dos cosas. ¿Y qué deseo has pedido a la bola de nieve? Que todos los que amo tengan una feliz Navidad, aunque no podamos estar juntos. Y sin embargo, aquí estás, en Evergreen, con todas las personas que amas. Pero se supone que debería estar en Washington. Cuanto más te alejas de donde comenzaste, más cerca estás de donde debes estar. A veces terminas justo donde comenzaste, porque es en ese lugar donde debes estar. Oh, querida. Tranquila, tranquila. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Spencer, ¿qué estás haciendo aquí? Quería verte. Si salimos a primera hora, llegaremos a tiempo de asistir a la fiesta navideña de la empresa. ¿La fiesta elegante? Sí, la fiesta elegante. Ali, ¿qué te pasa? ¿No quieres ir a Washington? Lo siento mucho, Spencer, pero creo que quiero quedarme aquí. ¿Por Navidad o...? Por Navidad y... No sé... ¿Por qué no pasas la Navidad aquí con nosotros? Adoro, amo este pueblo y estas personas y quiero que entiendas por qué. Ali, a mí me encanta Washington. Me encanta mi profesión y la gente con la que trabajo. Es genial. Ese es mi sitio. No creo que fuera solo la distancia lo que se interponía entre nosotros. Ali, no hagas esto, por favor. Spencer, tu sitio está en Washington, sí. Pero el mío no. Debo estar aquí. Pero ¿y tu nuevo trabajo? Me encanta el trabajo que tengo. Aquí puedo cuidar de los animales. Ver la cerveza de herros. Eso es increíble. Aquí está mi familia y mis amigos y la Navidad y por eso adoro este pueblo. Creo que solo estás nerviosa por un cambio tan grande. Spencer, esa es la cuestión. Pensaba que estaba lista para este gran cambio y lo estoy. Pensé que debía marcharme de Evergreen para hacerlo. Pero no dejaba de repetirme que lo necesitaba. Y lo que necesitaba siempre ha estado aquí. ¿Qué puedo hacer para convencerte de que tengo razón? Solo estarías convenciéndote a ti mismo. ¡Feliz Navidad, Spencer! ¡Feliz Navidad, Ali! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ali, a Zoe le preocupaba que Santa no tuviera un sitio en el que dejarte tus regalos porque no tenías árbol. Esperamos que consigas todo lo que deseas para Navidad. Incluso el poni. Gracias por todo. Brian y Zoe. Hogar, dulce hogar. Hola, mamá. Bienvenido de nuevo, Frank. Bien. ¿Has hablado con él? Oh, ha regresado a Washington. Oh, no con Spencer. Con Ryan. ¿Por qué iba a hablar con Ryan? Ali. Te compró un árbol. De hecho, te compró dos árboles y contamos el de Bárbara. Mamá, no es lo que piensas. Lo sé. Lo sé. Y no estoy diciendo que lo que ha pasado con Spencer tenga algo que ver con Ryan. Son dos cosas totalmente distintas. Pero, Ali, es algo muy importante. Y quiero asegurarme de que tú estás bien y que aceptas que se hayan ido. Quizá aún estén aquí. Te quiero. ¡Demisa! Y tú eres mi primer nieto, Frank. Hola. ¡Ali! Hola. ¿Qué haces aquí? Quería ver a Ryan y a Zoe antes de que se fueran. Oh, lo siento, cariño. El taxi los recogió hace una hora. Probablemente ya estén en el aeropuerto. Informamos de un pequeño problema mecánico en el avión con destino a Orlando, por lo que tenemos que retrasar el embarque. Les pedimos disculpas por las molestias. Vaya, eso suena familiar, ¿eh? Deberíamos volver a Evergreen. Zoe, el vuelo ha sido retrasado, ¿no? Cancelado. ¿Y si se cancela, podemos volver a Evergreen? No, cariño. Quiero oír el fallo de los jueces. Lo siento, están de acuerdo conmigo. ¿No lo echas de menos? ¿Ni a Ali? Eso no me corresponde a mí. Ven aquí. ¡Gracias! 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 Lo que queráis. Enhorabuena, Michelle. Oh, gracias. Creo que lo hemos conseguido con la ayuda de la bola de nieve, por supuesto. Por supuesto. Hannah, ¿y tú? ¿Alguna novedad con respecto a tu deseo? Oh, no, pero era un deseo absurdo. Lo siento mucho. Oh, oh. Soy Hannah. Charlie. Hola. ¿Te apetece tomar un chocolate caliente o una sidra? Sí, me encantaría. Genial. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Vaya! Esto es mágico. ¡Feliz Navidad, Henry! Gracias por dejarnos celebrar el festival aquí. ¡Ha salvado la Navidad! No. ¿Tú crees? Michelle, está todo perfecto. Oh, gracias. ¿No es sorprendente, alcalde? Bueno, en realidad... No cambiaría ni una sola cosa. Bien dicho. Y ya me han dado la buena noticia de que la veterinaria de Evergreen no se marcha al final. Sí, sí, se queda. Ojalá hubiéramos podido convencer al médico. Sí, es una pena. Probablemente ya esté en Florida. ¡Ho, ho, ho! Los deseo, ¡Feliz Navidad! Santa trae regalos para todos los niños primero. Muy bien. ¿Nos acercamos? Vamos. Ya falta poco, cariño. Da igual, papá. Voy a ver qué está pasando. Vuelvo enseguida. Gracias. Oh, Spencer. Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? Intento llegar a Florida. ¿Y tú? ¿También vuelas? Sí, sigo intentando llegar a Washington, pero no hay plazas. ¿Está Ali contigo? No. Ella ha decidido quedarse en Evergreen. Para siempre. Oh. Lo... Lo siento mucho. Gracias. Te... Te lo agradezco. Voy a probar suerte en otras compañías. Feliz Navidad. Sí, feliz Navidad. ¿Qué pasa, papá? Nada. Esta Navidad... Ha sido la mejor. ¿De verdad? ¿Eso crees? Es una Navidad auténtica. Como con mamá. Sí. Supongo... Supongo que sí. No sé por qué la bola de nieve no ha funcionado. Dime, ¿qué deseaste? Pasar la Navidad en Evergreen. Pero... Florida también será genial. ¿Tú pediste algún deseo? Sí. Deseé una Navidad feliz. ¿Y se hizo realidad? Zoe, cielo, mientras esté contigo, para mí siempre será una Navidad muy feliz. Entonces tu deseo se cumplió. No entiendo por qué el mío no. Atención, pasajeros del vuelo con destino a Orlando. Lamento informarles que se han producido algunas dificultades mecánicas en el avión. Y nos vemos obligados a cancelar el vuelo. Lamento informarles que se han producido algunas dificultades mecánicas en el avión. ¡Feliz Navidad, Ali! ¡Feliz Navidad, Santa! Has estado genial. Los niños te adoran. Ellos son el verdadero espíritu de la Navidad. Pero tengo que preguntarte algo. ¿Tu deseo por fin se ha hecho realidad? Yo creo que sí. Tal vez no de la manera que esperaba, pero... He aprendido algo. Dime, ¿qué has aprendido? Que a veces terminas donde se supone que debes estar. Supongo que por eso le llaman la magia de la Navidad. Tal vez. ¿Quieres que te lleve a la ciudad? No, tengo mi propio medio de transporte. De acuerdo. ¡Ali! ¿Habéis vuelto? Te echábamos de menos. Y yo a vosotros. Zoe. ¿Estás aquí? ¿Quieres cantar en el coro? Continuamos en unos minutos. ¿Puedo, papá? Diviértete. Vamos. ¿Qué estás haciendo aquí? He oído que en el pueblo buscan un médico. Oh, cuidado. Si Ezra te oye decir eso, no te dejará marchar nunca. ¿Han vuelto a cancelar tu vuelo? Sí. Pero no hemos vuelto por ese motivo. ¿Ah, no? No. Esta ha sido una Navidad inesperada. Increíble, mágica, maravillosa para Zoe y para mí. Y todo gracias a ti. Ryan, no me voy a mudar a Washington. Lo sé. ¿Cómo? Porque aquí es donde debes estar. Y no sé si también es aquí donde yo debo estar, pero... Quiero averiguarlo. Por alguna razón, el destino me trae de vuelta a este lugar. Una y otra vez. Es... ¿Tal vez por una bola de nieve mágica? Tal vez. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos. ¿Has conseguido a tu médico? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien! ¡Feliz Navidad! Ese año, la Navidad fue muy especial. Rodeado de familiares y amigos, viejos y nuevos, el espíritu de las fiestas reinaba en el ambiente. Y perduró muchas Navidades más. Pero quizás estas sean historias para otro momento. Hasta entonces, aferraos a la magia de la Navidad. Nunca se sabe cuándo el próximo deseo podría hacerse realidad. ¡Un brindis! ¡Un brindis! Por la familia, los amigos y por Evergreen. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.